Recuerdo cuando era guache, me pasaba enamorando a las guachas en el arroyo, me la pasaba yo ispiando a que bajaran al agua, ahí la estaba esperando Escondido en una piedra, para que no me miraran los hermanos de mi novia, y a pedradas me agarraran y de seña en el camino, una rama le dejaba Ella ya sabía la seña, de la rama en el camino tenía que ser de aguijote, para mirarse conmigo se iba pa' la barranquilla, donde yo estaba escondido Ay Dios mío, que bonita la infancia que tuve yo por histear siempre a mi novia, muchas veces me tocó mirar bañar a mis suegros, y otras guachas de pilón Miles de cosas bonitas, para decirle pensaba pero cuando ella venía, toditito se olvidaba nomás oye el botecito, que en la cubeta sonaba Con el bote en la cabeza, al agua se dirigía tronandojas de cueramo, muy contenta se veía y yo de arroyo nervioso, de miedo que le tenía Ay que bonitos recuerdos, de esa infancia tan bonita cuando íbamos al arroyo, a mirar a las guachitas cuando vacaban al agua, ay que cosas tan bonitas Estos besos los compuse, un día que yo desperté acordándome del rancho, allá donde yo me crié y de mi estado querido, yo nunca me olvidaré